Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí, continuando con el Corona Tour. Seguimos... Dándolo todo. Dándolo todo. Ya estamos muy enfermos, pero igual... Acá venimos. Acá venimos, carajo. Bueno, tenemos una teoría nosotros, ¿no? Al momento de llegar a Perú, tenemos una teoría. Estamos seguros que el gobierno nos va a poner en cuarentena. De esa manera va a ser una cortina de humo y la china con Chasumares se va a salir de la cárcel. La Keiko. Para que nadie se va a tener. La Keiko se va a escapar ahí. Así va a ser. Así va a ser. Llegamos al aeropuerto, nos van a chapar todas las cámaras, las policías nos van a retener porque venimos pasalados de los tres países que están cagados. Nos van a retener. No ves que allá nos conocen, va a decir, puta, esa noticia va a ser bomba. Todos van a hablar de... Hablando huevas, retenidos con Chasumares. Van a salir videos míos mentando la madre a policías. Y yo llorando diciendo, Jorge, no, Jorge. Mientras esa china con Chasumares, calladita, se va a salir. Despacito. Despacito va a salir, va a salir. Ese japonés es ninja. Chucha, parí. Parí, huevón. Dice a luz, ¿no? Dice a luz, huevón. Está llorando mi bebé. Es que se acabaron las entradas para Disney, pues, hermano. El rey león. ¿A dónde la llevo, mija? ¿A dónde la llevo? A que se entretenga un ratito. Sí. Claro. Claro, huevón. Puta, trajiste a tu hijo un bar, pues, huevón. Qué bien. No, que eres bien responsable a la firma, huevón. Eres un ejemplo, pues, huevón. El lunes a un bar, el viernes, ¿qué? ¿Un prostíbulo, papi? Te pasas de pendejo, huevón. Hay lugares donde no, huevón. Pero, ¿sabes? Un aplauso para el padre que atribuye a su hija que va a escuchar. Tengo que grabarla, huevón, porque... Quiero que... La gente no me va a creer, huevón. Quiero que disfrutes todos los conchatumadre que voy a decir hoy día, huevón. Hola. Hola, amiguita. Hermano, esto es... Hablando huevadas. Hablando huevadas. Perú, 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 Perú. ¿Qué tocan acá? ¿Cumbia? ¿Qué? Ah, me han dicho que Messi ha venido acá a Tonear. ¿Messi ha venido acá? Sí. ¿Suárez también? ¿Suárez ha venido acá? Ahí está también. Miguel Trauco también ha venido. Míral, está por ahí. ¡Oh, ahí está Trauco! ¿Cómo está? Papi, te he venido con tu look, ¿ah? ¿Cómo estamos? Ahí estábamos, papi. Ahí estábamos. Así son los futbolistas, pero donde van, van así. ¿Ustedes son nuevas? Papi, estas son las de Star Wars. ¿Qué chucha pasa? Eso no hay acá, huevón. En Japón me las compré. Te vas a comprar tú, huevón. Hoy, conchatumadre, yo me he mandado las mías a Perú, huevón. ¿Por qué? ¿En una sola maleta? Porque eso nomás entra. Sí, huevón. Me he comprado la de la Estrella de la Muerte. Puta, era así, todo con cañones, todo láser, troopers. ¿Disparaba? ¿Ah? ¿Disparaba? ¿Disparaba toda la mierda? Ah, está bien. Es que en Japón tú sabes que venden esas huevadas, pues. Oh, en Japón había buenas huevadas. Que tú crees que no hay, huevón. Que no necesitan, ¿no? Y a veces se inventan huevadas de verdad que... Habían unas impresoras de uñas, pero no cualquiera, ¿me entiendes? O sea, no que te hacía diseños. No, no, o sea, tú podías poner tu foto y poner... Mira, acá podías poner a Miguel Trauco, acá en la uña. De verdad, huevón, podías imprimir... Oye, eso sería chévere, porque imagino que, como ellos son futbolistas atléticos todos, hay chicas que tienen esas fantasías con ellos, pero... Acá, papi, acá por lo menos unas 15 se tocan contigo. Y a eso quería llegar, pues, huevón. Y a eso quería llegar, pues, huevón. A ver. Claro, imagínate, te imprimes la uña. Ya. Pa, con la foto de Trauco. Ya. Entonces, cuando están tocando... Miran pa' abajo... ¡Ah! ¡Ah! Se emocionan más. Sí, Trauco, sí, 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 Trauco. Ahí, 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 Trauco. Se pintan una nomás, papi, una. Una nomás. Acá se ponen todos tus equipos, papi. Acá todos. Acá tú. Acá tú. Acá, porque están ahí. Di, 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 di. Entonces, puta, es con movimiento, parece que está jugando, parece que se está moviendo, claro, ¿verdad? Puta, queda chévere, pues, ¿verdad? Solamente que después queda, pero a mi causa, pero como si hubiera jugado un partido con lluvia. Pero son gajes del oficio. Gajes del oficio. Él debe estar acostumbrado. Él ya está acostumbrado a la humedad. Pa' eso vienes pa' joder. Pa' joder, pe. Vienes a vernos y tú jodes, pe. A todos los que han venido, los han jodido. No, no lo jodan a mi causa. Carrera, intachable. Intachable. Ni un ampay. Ni un ampay, pe. Ni uno, ah. Mira, ni uno, ah. Claro, pero hay que ser bueno. Y eso que no tiene su cara de huevón, así como el orejita. Ese tiene cara de malogrado, pe. No lo han chapado todavía, no. Limpecito. Limpecito. Pero ¿por qué dicen no lo han chapado? Ah, no, no. Él nunca ha hecho nada para que lo chapo. Ah, ya, ya, pero ya, pe. Claro, tú no puedes acusar acá a la gente. No, pe. Eso está mal, pe. Eso está mal. Presuntamente no lo han chapado. Claro, porque la gente dice, no, los jugadores son todos jugadorazos. No. El hombre en la cancha, nada más. Con su pelota. Y en las uñas, nada más. Nada más. El hombre no ha hecho nada. Mundialista. Mundialista, por mi caso. Fue al mundial. Titular. Te fuiste hoy día hablando de fútbol. Hablando de fútbol. Me encanta decir esa hueá porque yo no sé ni pinga de fútbol. Hablando de fútbol, aquí... Dime, Philip. Puta, me gustaría decirte otro nombre, pero no sé de fútbol. No sé de fútbol, pe, huevo. Me fui al Camp Nou, pe. ¿A dónde? Al Camp Nou. Puede ser Camp de Cancha. De Camp Rock. Cancha Nou. Ya. Hermano, entré al camerino. Y tienen un jacuzzi adentro, pe. ¿Los jugadores tienen jacuzzi adentro? Es que en el vestuario hay una tina de hidromasajes. Hay un costadito, hermano. Pero qué rico. Dime la verdad, pe. Es exactamente lo que yo he pensado, hermano. ¿En el Nacional hay? La verdad, pe. No me mueves. ¿Hay en el Nacional? Sí. Sí hay. Dice, se sorprendió. ¿Sí? Sí, sí. Te juro. Se alucinó. Ah, ya quiero entrar. Te juro que yo pensé que no había. Pensé que no había. No, es claro. Porque así relajan los músculos, imagino. Después del partido. O antes. Era como para los pies, nomás. ¿O sí se meten? ¿Ata acá? ¿Para el hielo? Chucha. ¿Para el hielo, pe, huevo? Ope, cuando te metes no te congela la... Pero está bien, hermano. ¿Para qué entra en el suspensor, pe, huevo? Porque eso, aparte del show, tú sabes que usan unas mallas adentro. Eso es para que no se le marque el paquete, pe. ¿Y Piqué, entonces, qué pasó? Ah, no, es que... Está de entrenamiento. Una cosa es que tú le pongas la malla a Piqué y otra es a Trauco. Bueno, es cierto. Es cierto. Escucha. Trauco, Trauco, usa su malla. Por eso nunca se le ha marcado el paquete. No hay noticia que diga, se le marca el paquete a Trauco. No hay. Claro, no hay, no hay, no, 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 no hay. Piqué, cuando le sacaron la foto, tenía 16 mallas. Ah, ¿tú dices qué? Y aún así, el Kraken salió a la luz. La voz amazónica, dices, se asomó. Piqué es un pichulón, pe, huevo. Ya de por sí. Piqué son tres Traucos, pe, huevo. Sí, pero no. Pero aún así, cada micado es a Trauco, parado y sin polo, cuando quiera, se lo baja. Esos hombres se van a cruzar, cuando se juega así, Perú-España, pum, ellos tienen que chocar, pe. Tienen que ir al córner, pum, a defender. Pero, ¿cuánto? A Trauco le toca marcar a Piqué. ¿Cuánto mide Piqué? Piqué debe medir como tres metros diez. Es lo que yo peso. Claro. Cuando tú terminas God of War, Piqué es el último monstruo. ¿Y cuánto mide mi causa? ¿Cuánto mide mi causa? 1,79. 1,70. 1,70, puta, entonces no puede marcar a Piqué, pe, huevo. ¿Cómo que no? La habilidad está en cómo saltas nomás, papi. No, está bien, Pepe, pero imagínate que lo está marcando. Me excedí, me excedí, me excedí. No, te excedíste, bro. Te excedíste, bro. Mira, se emocionaron. Oh, papá, papá, controla a tu hija, huevón. Controla a la P, huevón. El hombre solo se ha sacado la cazaque, mira cómo está. ¿Y esta huevona? Comenzó ahí. No, Piqué es grandote. No, es grande, es grande, es grande. O sea, tú dices que Trauco va al balón, salta, córner. Y ahí viene la pelota. Tú sabes que ahí tienes segundos, ¿no? Porque tú cabeceas con los ojos cerrados, pero... El hombre le dice, bien, con su madre, le di. Voltea y piquita. Y ni así, ¿eh? De repente está... Acá... Un cabezazo le voltea a la pichula como el güero de Correa. No, el hombre es mundialista. Acá el hombre es un, este... Un hombre que... De poca fe, hermano. Acá el hombre dice que... Nos ha tirado las Alpes. Dice que no vamos a catar. No va. Así dice, porque no le gusta el fútbol, P. No, es que no me gusta. Pues hemos apostado. Hemos hecho una apuesta. Hemos hecho una apuesta. Hemos hecho una apuesta. Yo le dije que yo me iba a catar. Solo si va a Perú. Si no, no voy. Mira el pincho. Chucha, voy a ir a ver... Ni para ir a ver mujeres. Todas tantas padas. Solo si va a Perú. Uy, es cierto. Tienes tanta razón, hermano. Yo no. Tú vas a catar, güeyón. Y puta, tan, tan... Pero, ¿tu mujer te va? ¿Para qué te va? ¿Para ver mujeres, no? ¿Cuál mujeres, mierda? ¿Cuál mujeres, mierda? Tantas padas todas. Tantas padas que voy a decir. Entonces hemos hecho una apuesta. Porque yo le dije que solo iba si va a Perú. Me dice, no va a ir. No va a ir. Hoy, vamos a ir, güeyón. No van a ir. Así le dije, está trauco. Vamos a ir. Eso te dije. Eres un chupa pinga, güeyón. Es lo que eres, güeyón. Eres un chupa pinga, güeyón. Escúchame, este güeyón se acordó de ti cuando le han dicho que estás acá, güeyón. A la firme, güeyón. Mentira. ¿Acaso tú dices, hoy paga trauco? ¿Cómo no dices esa huevada? Si soy para el capitán. Porque no tiene tarjeta, güeyón. Porque si tuviera. Si tuviera, yo tuviera la de troco. Eso suena como que deseo su verga, ¿no? Eres un chupa pinga, güeyón. Bueno, la cosa es que hemos apostado. Que si Perú va al mundial, él me acompaña. Y él paga todo. Él paga todo. Sí, él eso lo ha apostado. Pero la contrapuesta es que si no va, yo pago todo. ¿Para ir a hacer un tour? ¿A ver museos? Por toda Europa. Esa huevada es lo que le gustan los gordos, pés. Con judeces, con... Para ir a ver museos. Sí. Te voy a llevar a todos los putos museos que no me han dejado ir en toda la puta gira. Y al mismo tiempo que está pasando el mundial. O sea, ¿por qué? Porque si todo el mundo va a estar en el mundial, no va a haber gente en los museos. Entonces vamos a poder entrar, güeyón. Esto es chévere. El mundial es como el coronavirus. Todos se meten en un solo lugar. Y ya no... Vamos a ver quién gana. Vamos a ver, hermano. ¿Cuánto falta para el mundial? 2022. ¿Dos añitos? No, tres. ¿Tres añitos? Claro. Estamos 19. ¿22? ¿20? ¿Estamos 20-20? ¿20 estamos? ¡Ah, la mierda, güeyón! ¡Oh, tienen que entrenar desde ya, güeyón! ¿Qué haces acá? ¡Ya! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Huevón! ¡Usted ha apostado plata, güeyón! ¿Sabes lo peor? ¿Y tú estás hueveando acá cosas? ¿Sabes lo peor? Es que él es el único que sabe en este momento de este acuerdo. Claro, es el único. Así que ponte que no van y va a decir puta Jorge. Y es más, le he dicho que vamos a hacer escala en Catar. No me importa que... O sea, para ver a toda la gente que va a ir. Para joder, claro. O sea, vamos a ir de Italia, Francia, Francia, España, pero siempre con escala en Catar. Para que pase por Catar, pero no vaya al mundial. ¿Se escucha su madre? Vamos a ver quién gana. Y creo que nunca lo hemos formalizado en las cámaras. Ah, perfecto. Que quede acá. Quede aquí. Esta apuesta. Perfecto. Listo. Todos son testigos de esto. Ustedes son testigos de esta apuesta. Son los primeros testigos de esta apuesta. Es que pensaron. Ahora, de corazón quiero que vayan. Yo sé. Todos peruanos que dicen no me gusta el fútbol, yo sé que en el fondo... No, no, no. Yo quiero que de corazón... En el fondo se ponen cabritos, pez. Yo quiero que de corazón vayan. Esos son los que se suben al coche al final, pez. No, yo nunca me... Escúchame, no, no, no. Cuando hay partido, ahí están como huevones en la calle la pizza para que lo graben. Eso hacen, pez. No, 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 no. Eso hacen. No, no, no. Ya, pero yo... ¿Tú qué? ¿Yo te echo esa mierda? No, tú no, pez. Ya, pez. Con todo lo demás, sí. Todo lo demás, sí. Es cierto. Y eso hueá me llega al pincho. Me llega al pincho también, pez, pez, pez. Claro. La gente que puta se sube del coche al último. Me llega al repincho. Esa gente que llega al pincho. Esa gente que hace mierda a Gareca. De ahí está que se la chupa. Sí, huevón. No, que la... Gareca de mierda. Argentino. ¿Cómo un argentino nos va a dirigir cuando fueron al mundo? ¡Gareca toda la vida! ¡La puta que lo mareó! ¡Vamos, Laura, vos! ¡Eso te queremos! Así es, hombre. Oye, tú dile a Gareca que no se vaya aún. Trabajo al futuro, tengo que hacer, papi. ¡Está huevón! Tú hablas con... ¡Oh, profe! Porque eso es donde le dicen profe, pez. ¿Le dicen profe? Claro. ¿Al técnico? ¿Sí o no? Profe. Profe, pez. ¿Qué te he enseñado? ¿No te he enseñado? Le dicen profe, pez. Profe, pez. ¿Por qué es su profe, pez? Posor. Oposor. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés, Trauco? ¿Qué querés? No, ¿cómo vas a marcar a Piqué vos? ¿Qué me estás pidiendo? ¡Oh, Trauco! ¡Lo tengo Advíncula! ¿Viste la pichulada, Advíncula? ¡Eso es guerra! ¡Eso es estrategia, querido! Oye, ¿qué? ¿Advíncula también así? No, ¿Advíncula qué? ¿Tú dudas que Advíncula la tenga? No lo sé, pez, weón. Es que escúchame. Es que lo de Piqué fue muy notorio, pez, hermano. O sea, Piqué estaba yendo a la izquierda y su pichulo para la derecha, pez. O sea, fue muy notorio, weón. No, pero a mí... Ahora, date cuenta, weón. O sea, date cuenta que Shakira es más o menos del tamaño de Trauco, pez. Ese weón... O sea, sí sea weón. ¡Cállate la boca, mierda! Ya. Espérate. ¿Quiere hablar? ¿Quiere decir algo? O sea, hemos dicho alzala, man. Yo le quiero preguntar. ¿Qué pasa ya? ¿Chakira de qué tamaño es? ¿De qué tamaño es Shakira? Uno cincuenta y cuatro. Ah, ya, tú... Qué importante, ¿eh? Ya, pero ya, Shakira es chiquita. Ya, Shakira es chiquita. Ya, pe. Y Piqué... ¿Piqué? Piqué. Date cuenta. Piqué, aquí está Piqué en un culo bien alto. Y aquí más o menos comienza su pichula. Y... Y aquí comienza Shakira. Más o menos. O sea, imagínate esa huevona puta. Un día dijo, yo quiero ir arriba. Y Piqué le dijo, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Se te van a salir? Va a haber un momento en que vas a estar flotando. De verdad. Y Shakira, ya, ya. No, sí quiero ir arriba. Quiero probar. Y puta, Shakira comenzó a... A escalar, puta. No, esa huevona sí debe flotar ahí. Imagínate, ¿no? Y se queda a la mitad de la verga de Piqué. Y ahí está Piqué ahí dándole vueltas a la... Como si fuera esto de guerra. Como si fuera esto de guerra. Claro, pero ahora, volviendo a la pregunta. Porque me pareció extraño que tú pusiste una cara como ni cagando. ¿Tú dudas que Advincula sea así aventajado? Es que no tengo ninguna prueba como la de Piqué, pues, hermano. Ha hecho su comercial de bloqueo, bloqueo, bloqueo. Eso no son manos. Su pichula es que es la que lo... Si tú lo dices, hermano... No, Advincula debe tener tremendo pichulón. Y hazle saber que yo sé y doy fe de que Advincula tiene un pichulón. Díselo. Bueno, hermano... Que si en algún momento alguien le dice que no, que me venga a decir a mí, yo públicamente lo cuento en el programa nuevamente, porque esto sí va a salir. Le dices. Bueno, hermano, si tú quieres... Si tú quieres dar fe de esas cosas, está bien, hermano. Está bien. Habla sobre la pichula de un hombre. Es que hay pichulas que tú tienes que defender. Hay pichulas... Que merecen. Que merecen defensa. Tener un respaldo. Un aval. Un aval, claro que sí. Y yo, sin verla, que me encantaría. A mí me encantaría. Eso comparto contigo. Claro que sí. Comparto contigo. Por una cuestión científica, ¿no? Claro. O sea, decir como que... A ver, sí. Ah, ok. Este, Advincula, muy bien. Muy bien. Ahora, ¿para qué mierda especulamos? Tú no has jugado mucho pichanga. He jugado muy poco. Muy poco, ya. Yo sí he jugado pichanga. Ya. Cuando tú vas a jugar pichanga, ponte, alquila tu grado sintético, tu canchita. Te vas al vestuario, te bañas. Calato. Si tú te tapas ahí, es cabro. Cabro. El que se tapa, está evidenciando que tiene la chiquitita. Claro. Si tú no quieres que nadie te joda con que... Ah, te está tapando, maricón. Te está tapando. Te está tapando. Si no quieres que nadie te joda, tú tienes que estar calato. Calato. Te bañas. Claro. Eso hacemos los amateurs. Imagínate él, que es profesional. Estos jóvenes en el nacional están ahí, pero ventilándosela. Él puede confirmar lo que estamos diciendo. Es verdad. O sea, tú dices que ahí los jugadores en el nacional están ahí como que resaltando la fragua. Es que, huevón. Ellos en el nacional, claro que se la ven. ¿Sí? Y si la comen, oye, te haces ginsado, ¿no? Claro. Tienen un huevo descolgado ahí. Oye, ese lunar hace ver. ¿Ese lunar? Ese nuevo. Ese lunar es nuevo, ¿no? Ese lunar, advíncula. Ese nuevo, ¿no? Ese lunar, claro, advíncula. Debe ser blanco su lunar. O ese lunar es blanco. Ese lunar, este... Ese es nuevo, ¿no? Eso puede ser cáncer. Hazte ver, hazte ver. Sí, sí, sí. No podemos perder esa pichula. Pero, ame... Yo no voy a poner como acá a nadie. No, no. Mira, está tan emocionado. Dicen, a ver cómo será esa pichula. Basta ya, papá. Solo... Esto, ¿eh? Esto pone, si jode en duro. Duro. Un gesto así de aprobación, nomás. Pero tú no me... Oh. Vámonos así nomás. No, mira, no te estoy grabando. No, es que ¿sabes qué pasa, hermano? Es que tengo... Acá tengo yo que defender un poco la intimidad. A ver, dime, dime. Y es que, lo que te va a decir él, no, de repente no es una cuestión fidedigna. Pero si él se la ha visto. Pero, en una situación donde el pene no está en su plenitud. No, 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 aguanta. No está en su plenitud. Si tu pene, dormido, tú lo ves y dices, a la mierda, ¿qué tal pichula? Pero por eso, ¿ves? Parado, debe ser un monstruo. Pero escúchame. Mira, yo me imagino la pichula al vénculo así como Usain Bolt. Es una mierdota así, grandota, fuerte, con camiseta. Escúchame. Esa pichula tiene su número pegado acá. ¿Su número? Claro. Y auspiciador también. Auspiciador tiene. Canje. Claro que sí. Pero escúchame, es que igual, imagínate que ya, ponte, que está, puta, así, un... Ya, el bong está ahí, pa, y vos te detienes literalmente acá, así, plan. Claro. La tiene así. Ya. Y, puta, viene Trauco y le dices, oye, papi, ¿y eso? Y le dices, puta, es que... Agua fría, pe. ¿Te entiendes? Entonces no nos va a decir la verdad, la verdadera magnitud, pejón. Cuando debería ser en la plenitud, en su gloria, pejón. Hagamos otra pregunta. Listo, me gusta. Hermano. Alguna vez en el camerino del nacional, ¿te has tropezado? Nunca. Ya listo, ya está, listo. Con eso ya quedó claro y listo, ya está. Perfecto. ¿Te acuerdas cuando te hablaron a... te hablaron mal ahí en Italia? Ah, no, en Italia sí, me jodió. Se puso bien sumiso, se puso. Es que, güedón, es que, mira, lo que pasa es que... A ver, en Japón no pasa esto, ¿ya? En Japón no pasa esto. En Japón tú vas por Japón y si tú haces algo mal, a ti te piden perdón. ¿Es así en Japón? Ya muy educados, ya. Muy educados. Los únicos que no son educados son la policía. Sí, la policía. Porque son muy rectos, ¿no? Sí. Pero lo demás... Y la policía sí es racista. La policía sí es racista, pero a propósito. A propósito. O sea, ellos no quieren, pero Japón les ha dicho. Japón les ha dicho, sí. Por favor, chicos, yo sé que no... Si ves a un huevón así que está acabando nuestras normas, de este país tan educado, lo metes adentro. Lo metes adentro. Y seguro que no es de acá. Sí. Sí, no, la policía es racista. Ve a alguien que no es japonés y lo trata más. Y lo trata... Así que ya sabes, si en Japón te para la policía, tú cierra los ojos nomás ahí. Hace el huevón. Claro. Saca cachete, saca cachete. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha hecho, papi? Jefe, jefe, yo no he sido. Yo no he sido, jefe. ¿Qué pasó? No, no, no. Ya, bueno, ese es en Japón. Ese es en Japón. Entonces, toda la gente es muy amable en Japón. ¿Ok? Ahora, en Japón usan las manos para comunicarse con todo. Si no sabes japonés, no te preocupes, anda a Japón. No va a pasar nada. Porque esos huevones son campeones charada. De verdad. Si tú quieres algo, te van a decir... De verdad, güey. Si no hay, te van a decir... No, 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 no. Y si se hay, te van a decir... No, 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 no. Son campeones de charada. Tú les entiendes todo. En Italia no son tan amables. No son tan amables. Pero también se presan con las manos. Pero es para renegar. Sí. Entonces, ¿qué pasó? En Florencia. Estaba en una carretera. No sé lo que era. La cosa es que no hay semáforos. No hay semáforos. Había un poco de semáforos. Entonces tú, como peruano, dices... Puta, hay que calcularla. Y ese es el queco, ¿no? Ahí está. Después de esta, después de esta, mi amor. Entonces, puta, de repente estaba haciendo el queco, ¿no? Para cruzarnos con mi novia. Y para. Para un carrazo. Un BMW, creo que era así, puta, vaca. Una chica, adentro. Y yo dije, ¿por qué para? Y es que, en Florencia, si te atropellan, te dan como 300.000 euros. De verdad, güey. Entonces tú solamente tienes que pasar. ¿Pasas? De verdad. O sea, si tú estás en la cebra, tú pisas la cebra y automáticamente, puta, se detiene todo y te crees Moisés. ¡Pah! Yo. De verdad, güey. Yo estaba con mi paraguas, con mi paraguas, si es así. Y pasé, güey, es más, la gente que estaba ahí dije, pueblo, sígame. Sígame. Y cruzamos a un lugar mejor, hermano, ¿ah? 300.000 euros si te atropellan, güey. Hermano, yo cruz... Ahí me veías a mí, yo estaba así. El güey me decía como que, ¿va a cruzar? Y yo digo, no, 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 pasa, no, pasa. Cruzá tú, te lo juro. Yo estaba parado ahí, pueblo, el carro parado y me hacía una señal como, pasa. Y yo, no, no, pasa. Ni bien pasaba, concho. Lo diste todo. Y fallé, güey, ni uno me chapó, concha de su madre. Ahí está en el piso, yo, a un centímetro del carro, yo... ¡Dale, dale, papi, dale! ¡Déjale! ¡Déjale! Y nada, concha de mi madre, güey. ¡Déjale, déjale! 300.000, peor. 300.000, hermano, lo diste todo, hermano. Hermano, pero... Te entregaste, ¿eh? Hay que entregarse, siempre que te... Hay que entregar. Hay que darlo todo, siempre hay que darlo todo. Entonces, puta, nada, nada, no te pisan, güey, no te pisan, güey. Aparte, que date cuenta que no importa eso, porque los carros son BMW, McLaren, Aston Martin. Esos frenos son buenos, güey, güey. Al toque. Tú pisas nomás, ¡pum! ¡Pum! Así como tiene el hombre, pero tú sé qué nombre. Barbosa. ¿Lobre Barbosa? No, pero claro. Esos carros tú frenas y frena, güey, no como tu Kia Picanto, pero no. ¡Claro! Estoy cagando. Esa huevada frena y te pregunta el WhatsApp, oye, ¿freno? Es con confirmación. ¿Freno o te ha hueveado? ¿Freno o te ha hueveado? No, pero esos carros frenan, güey. Frenan, frenan bien. Y nadie te atropella, güey, porque aparte que te da plata el Estado, porque no lo paga el huevón, te da plata el Estado. La aseguradora y el Estado. Porque el forzalado te da plata y el huevón se va a preso. Se va a preso. Ahí está. Depende de la gravedad, seis meses, dos años, cinco años, depende. Ya está. Hay tarifas, ¿no? Brazo, seis meses. Es como Exodia. Claro, es como Exodia, pero depende cuál. Depende cuál compra. La cabeza vale más. La cabeza vale más. Entonces, la cosa es que yo cruzo y se para el carro medio doble con esta chica y me hace como para pasar. Pero no me lo hace como. No, para esto los idios usan las dos manos. Hacen. Y no es como bonito. Fue como que... Y yo se me metió el peruano. Se puso sumiso. Y dije, ya, ahorita paso. Perdón, perdón. Te es culpa. Te es culpa. Ahorita paso. Perdón, perdón. Me es culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi culpa. Ya, de ahorita voy a pasar. Corre, corre, corre. Y... Y corrí, huevón. Corrí, huevón. Qué horrible. En Lima no corro, huevón. Yo estaba atrás de toda la escena, huevón. Y corrí como si estuviera llevando mi bolsa de Rafi, así. Qué feo. Y cómo se puso sumiso este conchazo, madre. Me puse sumiso, huevón. Ay, huevón, cae de risa. Bueno, hermano, ¿te parece? Mira, ya haciendo. Hermano, mira. Hora y media ya. Es que nosotros somos unos chuchas. Hacemos que no se siente el tiempo, pero hermano... ¿Ya quieren irse ya? ¿Ya quieren irse? Ya quieren irse. Después te tienen que hacer, pero... Hermano, yo... Yo tengo un plan. Tengo un plan. Yo tengo un plan. Escúchame, ¿por qué no...? ¿Por qué tu plan pesa más que el mío? Te voy a decir por qué. Habla, habla, habla. Porque me estoy haciendo la piche. Ahí, ahí, ahí. Entonces, espera un minuto que me voy al baño. Y sí, coches, madre. Oye, oye, oye. ¿Cuántas veces me has dejado tú? Ya, vete, pe, gordo cagón. Yo voy a leer estas huevadas así rapidito nomás, porque... Tú sabes que a veces me ponen huevadas. Escúchame, si ves que bota un papel es porque han escrito cualquier cojudez. Y no es digna de leerse aquí. Jorge, ¿cómo se va a llamar tu tercer hijo? Tengo dos en mente. Schwan Steiger. O trauco. Hoy es el cumple de mi mamá. Mándale un saludito, se llama... Perdón, se me cayó. Puede hacer subir a mi hija. Es tu fan. Es la de un añito. Es mi fan, concha tu madre. Es mi fan. Seguro que este pendejo le ha dicho... Mira, mira, le ha puesto los videos. Seguro, mira, ahí está Calamardo, le ha dicho. ¿Tu travesura más cruel de niño? No me acuerdo, pero huevón era niño. Mira, ¿va a venir el gordo? Ni una pregunta va a quedar, mira. Ese gordo es cabro. Oh, gordo. Te extrañé, huevón. Mi marido no llega y le regalé sorpresa a vuestro show. Ah, ah, y todavía no llega. Parece que esto lo escribió primero. Y no lo entregó porque... Todavía no recogían hasta ese momento. Y acá dice... Sigue sin venir el reconcha de su madre. Te cagado, mami. Dice que está trabajando. Acá, mira, sigue. Acá es la historia. A ver, a ver. Vino tarde, una hora tarde. Puta, huevón. Ah, pues ya llegó. ¿Qué es? Ahí estás. Está bien. Está fresco, está lo sano. Le brille el pelo, ¿ah? Está trabajando. Está trabajando. Mami, escúchame. Ni bien llegues hoy día, cáchatelo. Pero bien cachado. Si se demora como mierda y bota así agüita de coco, es porque ha cachado. Es porque ha cachado. Jorge, Ricardo, ¿creen que la diferencia de edad en la pareja es importante? La diferencia de edad... Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora. Depende. Nosotros nos llevamos 18 años. ¿Quién es esta pareja? ¿Quién escribe esto? No me acuerdo. Lo recogí. Ahí están. Ah, mira la española, ¿verdad? Española. Está la modercita. 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 Ah, modercita. Claro, ve. ¿Qué edad tienes tú, papi? 27. ¿Y tú? Puta, 18, 45. 46. 46. Yo creo que no. Yo creo que no. Simplemente disfruten del amor. Ok, y tú, tú, modercita, bien. ¿Modercita? ¿Modercita? Bien, ah. Uno con juventud, tía. Claro que sí. Tienes tu bebecito. Tía, joder. Solo te queda. Claro. Tienes tu bebecito. Entregale el anuel. Eso es lo que tienes que hacer. Claro que sí. Pero has visto. Se ha buscado su chibolo latino. Está con Chasumare. Esta no tiene pareja. Esta ha buscado opción. ¿Qué se ha hecho, papi? Yo he visto casos así en el torbe. El torbe ha subido. No, no. Pues está bien, pe. No, está bien. Disfruten, disfruten, disfruten. Te consulte tu chibolo, papi. Está bien. Ahora, pregunta. Llámale de cariño Jordi. Escúchame, oye. Oye, no hagas así, pero no. Va a acordarse, Trauco. Oye, ya lo habíamos soltado. Te he dicho que no jodas, oye. Está mal, hermano. Ahora, pregunta, pregunta. Es que, Trauco, tú eres sonriente, pecauza. Ustedes, tú tienes cara de barrio, pe. Mira, hubiese venido a la orejita, no da ganas de joderlo. Orejita, Taiti. No da ganas ni de joderlo ni de poner parlantes, porque con esa huevada que tiene... Claro. ¿Para qué vas a poner parlantes? Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Cinco años. Ok, espérate. No está grabando mi GoPro. Agarra la barro. Sáquenlo en esa mierda. A ver, espérate, espérate. Vamos a... Ahí está. Micrófono, dice, micrófono. Pásale el micrófono. Trauco, por mientras... Es que, escúchame, pe. Es que, no. Hemos estado hablando como bono y no tengo tomas tuyas, pe. Pasé contra planos. Escúchame. Risas nomás, sí, risas. Escúchame, este... La pichula de la víncula. Gordo, dale a acordar, pe. Para tener dos risas, aunque sea. Bueno, cásame acá... ¿Dónde está? Amorcita. Amorcita. Amorcita, para no decirte amorcita. ¿Cuál es tu nombre? Marilu. Ok, Marilu. Este, tú eres de aquí, de qué parte de... Sevilla. ¿Puedes subirle un poquito de volumen? ¿Puedes, un poquito? ¿No le escucho? A ver, habla. De Sevilla. No me estás mandando ese micrófono acá. Un ratito, ratito. Un ratito, moversita. Habla, habla. Ya, ahora sí. ¿Eres de Sevilla? Ok, ok. Este, pregunta, porque no lo sé, disculpa mi ignorancia. ¿No pertenece a esta, a la República Independiente de Cataluña? No. Ok, eso, tú sí eres español, entonces. Listo. No, 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 es que no lo sé, entonces tengo que preguntar. Perdón. ¿Te has criado aquí? Ah, bueno, ok, ok, ok. Mi pregunta, dentro de esa crianza, te enseñaron a que los menores... Ahí está. Hoy, hoy, cásame. Acá estoy, hoy, acá estoy. Ya, ahora sí. Mándomelo aquí también. De la de ella, el de ella. Ya está. Ahora, este... ¿Puedes pasarle, por favor, acá al bebé? ¿Al bebécito? Bebito, bebé, bebito. ¿Cómo estás, papito? Papito. ¡Cosita! ¿Cómo te llama, bebé? Fernando. Ok, Fernando, ¿cuánto tiempo vas acá, me dijiste? Cinco años. Cinco años. ¿Hace cuánto tiempo estás con ella? Cinco. Cinco también. Ah, ¿desde que llegaste? ¿Te recogió el aeropuerto? ¡Claro, bebé! ¿Cómo vas a viajar solo? Desde chiquito. Este ha viajado con permiso notarial, ha viajado. Si no, no lo dejan pasar. A ver, este... ¿Dónde la conociste, bebé? ¿Por Facebook? Facebook. Es una historia de... Amores de Internet. Te di todo mi arroba, 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 punto com. Y tú me arroba, 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 la razón. Ese es de acá, ¿no? Ese es de un español, ¿no? De esa canción. Duncan Do, ¿no? Duncan Do. Tam Tam Go. Claro, muy bien, gracias. Bueno, y has venido acá, pues, ¿no? Y hay planes de boda o algo. Están casados. ¡Mierda! Pero dile al micrófono, dile al micrófono. Cholo, bien, ¿ah? Te quedas, ¿ah? Te quedas, papi. Ya se quedó, ya se quedó. Ya se quedó, ya se quedó. Ya. Se. Quedó. Ya se quedó, ya se quedó. Ya se quedó y ya quedó. Un fuerte aplauso para ellos, un fuerte aplauso para ellos. Siento que me ha crecido el pene A veces uno se despierta y siente cosas ¿Me crecerá todo el cuerpo? Trauco, no te estoy preguntando Oye, 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 oye Ya te dije que ya lo dejes en paz Oye, perdón, tú volviste Ya hay que irnos ¿Qué era eso, chiquilla? Metro, metro, metro ¿Qué? Que iré en metro yo hoy, metro, bar Nosotros tenemos movilidad Movilidad privada tenemos Yo tengo mi chofer, trigo mi chamo yo desde allá Lo hemos trigo manejando por todo el Atlántico Saludos al papá Trauco dice Trauco, ¿qué se va a ir en metro, Trauco? Este bohón ha inventado la teletransportación Este tiene plata Son hebravos Este se va así No jodas, pez Perdón Trauco, ¿qué juguetito has traído hoy día? ¿Qué carrito? ¿Los jugolitos? Escúchame, pero Disculpa mi ignorancia Porque tú sabes que yo no sé Claro, claro Hay que aceptar la ignorancia Cuéntame, cuéntame ¿Él vive acá? Eso es lo que yo no sé Porque hasta donde yo me acuerdo Tú estabas en Brasil, weón Estás en Francia ahorita La puta, estoy hablando con ese carajo ¡Cállate la boca, mierda! Oye, papá, ¿no le has enseñado? Que cuando los adultos hablan Los chibolos se callan, ve, puta madre Papi, ¿tás en Francia, papi? Puta, que este gordo ya no me deja ver fútbol, ve Paramos viajando, weón ¿Dónde estás? Ah, es el que no puedo pronunciar, es el que no puedo pronunciar En Chantal, hay que decirle, Chantal ¿San Ictié? San Ictié En ese, weón San Ictié, el santo de los peces, weón San Ictié Bien, ¿ah? ¿Y está cerca de acá, Francia? Una horita Una hora en avión En tu avión Oye, papi, ¿estás dudando? Eseón tiene su avión, claro que sí ¿Tiene su avión? Claro que sí Con su chamo que maneja también ¿Quién es? ¿Ahí está? ¿Qué? No, yo entiendo Yo tengo mi mano derecha Bueno, no le traigo a ver acá porque me llega el pincho No le voy a estar pagando el pasaje Pero acá, cada uno viene con su No, ya pasó Concha de mi madre, no lo logré A mí no me pasa, control se llama eso, ya te he dicho Concha de tu madre, perdón Años de deporte Yo también tengo, el mío se llama Mario ¿Cómo se llama el tuyo? ¿El? 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 ¿Cómo se llama? ¿El de arriba? ¿Cómo te llama, papi? ¿Tú vas a todos lados? ¿Sí o no? Está bien, pez Claro, uno siempre tiene que hacer su chupa pinga, pez Uno tiene que tener su chupa pinga, pez ¿Y sabes qué? Eso te va tranquilo Y te, escúchame Y se ha reído Y se ha reído Y se ha reído Y se ha reído Sí, pez, sí, pez Me la chupa, pez Me la chupa, pez Me la chupa, pez Ríete, no seas marijón, pez Ay, weón Claro ¿Tú crees que el troco ha comprado las entradas? La ha comprado él Ese troco no mueve un dedo, yo soy igualito Así, yo agarro a mi chupa pinga, a mi Mario Yo estoy acá, así, imagínate también, señor Mario, pásame la gaseosa Y viene, me la pasa El esclavo tartamudo El esclavo tartamudo Claro, solamente que acá es distinto Porque es un nivel, tú sé Mirá, yo gano plata Porque esa idea se pasaba abusivo Hermano, pero Este Me acabo de acordar, pez Que de verdad O sea, de verdad tenemos El esclavo tartamudo Es el esclavo que se encarga de nuestros caprichos De verdad O sea Ponte que un día queremos ir A ver una función de teatro Que era mío Era tuyo Era así mi Christian Era mi chupa pinga Claro Sí Era solo mío Sí Que yo te lo he compartido Al venir a trabajar contigo Sí, es verdad Ahora es tu chupa pinga también Es mi chupa pinga Sí Entonces yo Tenemos un capricho Oye Mario, queremos ir a A ver esta Esta función de stand-up Ya, claro Compra las entradas No, 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 no No me hable, no me hable Compra, compra, compra No te preocupes, no te preocupes Claro Nuestro chupa pinga Es mi mejor amigo Desde Desde pañales, pego Desde pañales Un día estaba en nada Le dije, escúchame Yo voy a ser millonario ¿Quieres trabajar conmigo o no? Así le dije yo Así le dije Porque yo sabía, pe Yo Mira, yo pudo haber sido futbolista Mira, a mí me da el picho La gente que dice Puta, qué fácil Se la llevan hablando huevas Hay otro que dice Qué fácil, mira Por correr detrás de un balón Mira cuánta plata ¿Es fácil? Fácil Concha de sumares Han dejado todo Han entrenado día y noche Por eso yo lo dejé Porque yo no aguantaba el entrenamiento Todos los días Ni huevón que fuera, pe Yo Oye Yo entrenaba Yo estaba en segunda Entrenaba todos los días Lunes a viernes Como tres horas en la tarde Después del colegio Me llegaba al pincho Porque por eso lo dejé Por vago Si no Yo tuviese tu plata Tu plata era mío Y yo si lo cagaba a piqueón Yo si ¡Pah! Mierda ¡Pah! 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 Pero ya Un día estaba así Con mi Mario Le dije Escúchame Yo voy a ser millonario ¿Quieres trabajar conmigo o no? ¿Para qué soy bueno, mijo? Puta, el señor me acompañó Desde el inicio Puta, al antivio no le pagaba Ni pinga Peleaba para su pasaje nomás Porque no ganaba nada Pero hacía shows gratis Venían siete personas Puta, de las siete Cuatro eran mozos Peruanos aún Peruanos aún En ese tiempo Eran peruanos los mozos Claro Y puta De las tres personas Era entrada libre Y era una salida a la gorra En la salida Pasaban una gorra Y que dejen su propina Tres personas Uno dejaba cinco lucas El otro un sol Dos soles Ya está Me quedo cinco yo Tres pa' ti Ya está Y Mario se quedó ahí Porque ese aún sabía Este coche sumario Tiene potencia Al moda quedar acá Acá me aseguro Y hasta ahorita Se quedó Igualito es con ese coche sumario Igualito ¿Qué? ¿Estudió algo? ¿Familia algo? No No Causas Causas toda la vida ¿Ves? Es sumario Su chupamil Ahí está Él lo acompañó Desde abajo Está bien Ahora está que se cae en plata Por la hueva Sin hacer ni pincha Ni pingase ¿Sí o no? No hace ni pinga No hace ni pinga Juega a play contigo Eso es lo que hace Eso es Eso es Eso es Eso es Le pagan Por jugar play Está bien Pero ¿Qué ha hecho Trauco? Se ha comprado Un amigo Se ha comprado Para eso tiene plata Para jugar play Le pagan Está bien Está bien Y ni es su control Nada Todo de Trauco Mal hablado El otro A veces dice Se ha chorado Y dice Oye Me llevo mi control ¿Cuál fue yo? Si acá nada es tuyo Escucha a tu madre Oye Oye Suéltalo Ya No Perdón papi Cristian Te quiero mucho Ya Escúchame Ya Escúchame Hermano Dijiste algo Que ibas a contar Que tu flaca Y dijiste Después lo cuento Ah Verdad Verdad Mi flaca Ok Pero en orden creo Primero en orden Primero en orden Vamos por Japón ¿Te parece? Yo voy por Japón Yo quiero ir por Japón Vamos por Japón Ok Vamos por Japón ¿Qué quieres contar de Japón? A ver Bueno Yo quiero solamente contar Un error garrafal Que cometió Jorge Luna En Japón Una de las mayores estupideces Pero escúchame Realizada por Jorge Luna Yo voy a escuchar atento Y te voy a corregir La cagada más cagada Tú exageras Es que de verdad no Ya A ver ¿Cómo te explico? Mira Te voy a contar Ok Cuando Jorge Está en problemas Siempre me habla Cuando Jorge Dice esta huevada Como dice Como que está en problemas O sea Cuando hace una estupidez Lo primero que hace Es contarme Cuando Jorge Y siempre me cuenta Con la misma voz Y con la misma cara Siempre me dice Hermano Puta hermano Puta le caga hermano ¿Ya? Ya Entonces Estábamos en Japón Y un día Nuestras novias Tenían frío Porque en Japón ¿Tú crees que acá hace frío? En Japón Puta la gente Es jalada Porque tiene frío La gente se le cierra Los ojos del frío Entonces estábamos ahí Y dijimos Hermano Vamos a comprarle Unas casacas Ya ¿Dónde podemos comprar Unas casacas? Y nos dijo Chicos Acá hay el cruce Más grande del mundo Ahí están todas las tiendas Y ahí están Todos los centros comerciales Todos los centros comerciales Entonces yo le dije Ahí está Hachico también Hachico Esperando ahí Todavía sigue ahí El perro esperando Y la cosa es que Estábamos ahí Y dijimos Hermano Ocho y media En Hachico Nos separamos Pum Nos separamos Yo me fui a una tienda Que tiene 15 pisos Y es solamente para mujeres 15 pisos solamente para mujeres Y le he comprado Una ropa en cada piso ¿Por qué? Porque es mi novia Y se merece su engredimiento Terminamos de comprarlo Regresamos a Hachico Ocho y media Regresamos a Hachico Regresamos a Hachico Yo lo vi Y dije Oh hermano Encontrate casacas Para tu esposa Sí, acá está Mira qué bonita Dice Melisa Y Melisa ve a la de Alicia Y dice Oh y tu casaca también Es nueva Sí, sí Melisa le dice a Alicia Oh y qué linda Gordo Me irás a comprar una así Vamos mierda Caminamos al hotel Y de repente A una cuadrita Llegar al hotel Jorge estaba una cuadra Más atrás que yo Escuchó de lejos Hermano Hermano Puta hermano Hermano Le he cagado hermano Yo pensé Perdimos el pasaporte Eso lo pensé Perdimos el pasaporte De Jorge Apagado el tag free Esa huevada Le hemos perdido el pasaporte ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó? Uno a veces quiere calmar el frío Y mi flaca se había enchuchado Con estas casacas así Así gruesitas Acolchonadas Que llegan hasta la rodilla Tu casacones Esa es culpa de mi novia Esa es culpa de tu flaca Esa casaca que ves acá nomás Que llega así hasta la rodilla Acolchonada Así como Casaca de director técnico europeo Esa casaca quería La hueá que estábamos buscando Esas casacas largas Estabamos buscando ahí Por donde están Todas las tiendas En este cruce de Japón Y no encontrábamos ni mierda No encontrábamos La puta casaca Que ella quería Se había enchuchado Y le dije Mira ahí hay otra casaca No esa es hasta acá Mira ahí hay otra No esa es hasta acá Esta quería la de acá La de la rodilla Quería la larga Busque y busque No encontrábamos Había pasado la hora Y habíamos llegado A la hora de encuentro Más o menos Le dije Escucha pero tenemos que regresar Porque nos están esperando ahí Donde Hachi Esperando con Hachi Con Hachico Están esperando Y le dije Vamos a regreso Y la buena estaba caminando ahí triste Porque no había encontrado su casaca Y regresando Ves una tienda Me dice Mira ahí creo que venden Entra Entra Yo estaba Aburrido Había estado 3 horas Caminando como un baboso Sin ver ni mierda Para mí Buscando una casaca Nada más Entonces Entramos a la tienda En Japón Entramos a la tienda Ve la casaca Y le digo Ahí está Mía Ahí está Cómprala una vez Pues no sé si me queda Si te queda Cómprala nomás Vamos ¿Por qué? Te voy a explicar Uno tiene cierto poder adquisitivo Pero Pero Hay un detalle Que yo no me di cuenta Acá troco Troco lo voy a entender Troco Tú vas a entender papi Tú vas a entender esta huevada Tú vas a entender Yo tengo cierto poder adquisitivo Y a mí no me gusta preguntar precios Yo voy a algún lugar Compro No veo precios En la caja Pá Cóbrate No me interesa Entonces Yo sé Yo sé por ejemplo En Perú A dónde no tengo que ir Claro Yo sé Por eso no me puede cagar nadie Yo sé que si voy a H&M No voy a encontrar una huevada de mil soles Yo lo sé Yo sé que si llego a la caja Es imposible Lo más caro puede estar 300 Y eso Yo lo sé ¿Por qué? Porque conozco las tiendas Yo sé que ahí no tengo que entrar Sara Esa huevada yo no entro No Sara también es barato Pero un Gucci No Ah que chucha voy a entrar Gucci no Yo entro a pedir trabajo Yo no entro Claro La guay Yo sé a qué tiendas No tengo que entrar ¿Por qué? Porque conozco las tiendas Yo no pregunto precios El detalle radicó En que en Japón No conozco las tiendas Ese fue mi único error Entro a esta tienda Ve la casaca Le digo Ya pruébatela Tanto está que coja Dice la casaca Págala nomás No pero me la tengo que probar Ya pruébatela La va a sacar Y no se podía sacar Estaba con esas ligas Así amarradas Por todos los precintos de seguridad Entonces la llamo a mi amiga japonesa Y en perfecto japonés Le digo que lo saque Fluido Mami Viene a la japonesa Y la japonesa Te entiende todo con gestos Entonces viene así Y le digo Mami Esta Le sacan los sensores Todo Saca la huevada Ella misma No deja que mi flaca se la ponga Ella misma agarra la casaca La abre Pa Pa Se da la vuelta No subía el cierre Vemos la talla Yo le volteo así O es XS ¿Cómo te vas a poner XS? ¿Seas loca? Y le digo Y la japonesa Le digo Mami M M Y me entendió Y buscó así Y me dio Me respondió en japonés Y lo que le entendí fue No tengo nada dentro Solo están las tallas Que ves exhibidas Eso fue lo que yo entendí Le dije Ya escúchame No hay almacén Lo que veas acá Esa es la talla que hay Es la única talla que hay ¿A tradujiste? Le dije Entonces mi flaca se puso a buscar así Encontró una S Puta le dijo Ya la japonesa Sacó los sensores de las ligas Sacó la casaca Mi flaca se la va a poner No, 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 no Ella misma le quitó la casaca Abrió Le puso un brazo Le puso el otro Se dio la vuelta Le cerró Y llegaba hasta la teta No cerraba Le digo Es ese Tú eres M Le digo Puta Busca una M Ya no había Ya estábamos por salir Estábamos por salir Y dice Mira, mira, mira Acá hay una M Le digo Ya, cómprala No, tengo que probarme Cómo jodas Escuché a tu madre Le digo ¡Mami! Ese era el nombre De la japonesa Por si acaso Viene la japonesa Saca los sensores Saca la casaca Se la va a poner mi flaca Le dice No, 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 no Ella misma Abre la casaca Un brazo Otro brazo Le da la vuelta ¡Fum! Le cerró Le agarró papadita Le agarró papadita Calzaca larga Hasta la rodilla Un poquito más Para esto yo estaba Como que Dos mostradores atrás Apoyados en la ropa Aburrido Ya, esa es, ya Y me dice Amor, ¿qué tal te gusta? Me llega el pincho Si me gusta ¡Cómpratela! ¡Cómpratela! No interesa Lo que yo piense Tú eres libre ¡Cómpratela! Pero quiero saber Tu opinión ¡Sí te queda! Y desde allá escuché Pero estoy acá ¡Sí te queda! ¡Sí te queda! Estaba viendo un espejo Yo como huevón Si te queda ¡Cómpratela! A ver, se miró Dijo ¡Sí, sí, esta es! Y le dije a la Mami, esa es Le digo Puta, la japonesa Le bajó el cierre Le quitó Una, dos ¡Pum! ¡Pah! Y se llevó a la caja Yo la acompaño Acá viene El segundo detalle Yo vine con mi efectivo Pues Yo vine con mi dinero Lo cambié a yenes ¿Por qué? Porque había decidido Gastarme toda mi plata En muñeco de Dragon Ball Que es lo que un hombre Debe hacer Así es Y eso es ¿Cuánto mandé a Perú? Mandé una maleta De 23 kilos llena De muñeco de Dragon Ball Y le quité todas las cajas O sea, me entraron Como mierda Sí, sí, sí Reventé mi plata Estamos Están yendo De... Claro, llega todavía Creo Está por... ¿Dónde está? ¿Tailandia? Está llegando Está llegando Es una maletita llenecita De muñeco de Dragon Ball Y hoy de Naruto Es de Naruto Y hoy me gasté Toda mi plata De muñeco de Dragon Ball Pero desde Perú Arme una estrategia Dije, ponte que me aloque No sé cuánto están Los muñeco de Dragon Ball En Japón Entonces Si me quedo sin plata Qué chuchavo Entonces dije Ya sé lo que voy a hacer Entonces agarré Y pagué Todas mis deudas Todas las tarjetas de crédito Las dejé en cero Todas Así ¡Pah! Dejé en cero Cero deudas Cero ahorros Todo lo pagué ¿Para qué? ¿Cuál era mi idea? El día que me quedé sin efectivo Reviento las tarjetas Y todas están con el saldo disponible Y a la mierda Y que vive el Perú Ya está Ese era mi plan Mi plan era bien sencillo Entonces me quedé sin plata De la de débito Pagué todas las tarjetas de crédito Llamé a los bancos Activé ¡Opa! Pivote en Japón Por si acaso No me cagues Vine como con tres tarjetas limpias Limpiecitas Todo el saldo disponible ¡Uf! ¡Rico! Entonces Cuando fui a comprar esta casaca Que fue el segundo día El primer día nomás Yo me reventé toda mi plata En muñecos Me quedaba poco efectivo Pero tenía dólares Ahí no sirven los dólares Pero sirven los INP Ni huevón que fuera Entonces Se iba a comprar la casaca Tenía poco efectivo Y dije Puta Me voy a gastar el efectivo Lo pago con la tarjeta La casaca Entonces me acerco a la caja Y Ponen la hueva así Como yo no le hablo a la huevona Yo le digo Este Puta guapo Va a sacar así ¡Uy! Pagando Capitán Le saco la tarjeta Le pago ¿Ya? Y no sale el vouchercito Para firmar Como sale en Perú ¿Pero no? Para firmar Tú que la atacas ¿Pero no? ¡No! No Hay una pantallita digital Trauco Tú me entiendes papi Hay una pantallita digital Donde con un pen Así táctil Tú metes tu firma ¿Con un qué? Un pen La concha de su madre Este viaje lo he hecho bien Tú firmas Tú firmas la pantallita Y ya tá En esto Había una conversación Con mímicas Con la japonesa Mientras yo pagaba ¿Para qué le compré la casaca? Porque la huevona Se cagaba de frío Entonces Claramente se le iba a llevar puesta Entonces La huevona Lo estaba metiendo La japonesa La casaca En una bolsa Le digo ¡No, no, no! ¡Mami! Le hago las señales Como que me dice ¡Oh! La huevona Salió del mostrador Y le puso la casaca Otra vez a mi flaca ¡Pah! ¡Pah! ¡Pum! Y se da la vuelta Y me señala la etiqueta Y me pone una cara Como diciendo ¡Oh! ¡Oh! Y le digo ¡Córtala, mami! ¡Córtala! Le hago así las señales ¡Córtala! Y le digo ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Córtala! ¡Oh! Y se le ¡Oh! Se regresó Sacó una tijera ¡Pum! Lo voló Y me da la etiqueta Y le digo ¡Bótalo, mami! ¡Oh! 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 Y me dio como 20 etiquetas La guardé en un bolsillo acá Exactamente acá Lo guardé ¡Pum! Listo Se llevó la casaca Me despidieron Llevaron la bolsa Porque se sacó la otra casaca Que tenía mi flaca Se puso la nueva En esa bolsa Nos cargó la bolsa hasta afuera Y me fui ¡Ahí te encontré! En Cachico Yo estaba también En Cachico Yo estaba esperando Esperando hermano Llorando hermano Nos fuimos caminando Del hotel Y era muy tarde Entonces Agarro una lógica Y digo ¡Puta! Soy bien huevón Este es el primer país Primer país que visito Y ya metí la tarjeta ¡Puta! Que eres la cagada Jorge la firme Por eso te endeudas Por eso te están llamando A cobrar después Esos coches se van O sea huevón Te faltan dos países ¡Puta! Primero gasta el efectivo De ahí Si es que es necesario Usa tarjetas Así que agarré Dije Tengo otra tarjeta de débito Ahí tengo un poquito de plata Voy a ver si me alcanza Para pagar Entonces saco mi aplicativo Agarro así Digo Voy a pagar Para estar Sigo con la tarjeta Sin cero carajo Sin deudas Voy a agarrar Voy a pagar Para seguir Con todo disponible Acá mis tarjetas Yo llegué con todas las tarjetas limpias Cero Veo pesos 4.513 soles Veo China pendeja China pendeja Me ha cagado Mi primera lógica La lógica inmediata fue Esta huevada Esta casaca Está 513 La concha de suma Se le fue el 4 Cuando apretó el 5 Me ha cagado Cuando ni siquiera podía ser posible Porque esa guaya Es al tipo de cambio De lo que ya ha pasado Esa fue mi primera lógica Voy a ir a reclamarle Esta concha de suma Me ha cagado No puede ser Y mi flaca estaba ahí Con su casaca Así Yo estaba Pero temblando ¿Qué pasa amor? ¿Qué pasa? No, que mira esta concha de suma Mira, mira cuánto debo ¿En qué ha gastado amor? ¿En qué ha gastado? Le digo Esta japonesa Nos ha cagado Mira Tu hueva de casaca Mira Lo único que ha usado Mira tu casaca 4.500 Me dice Ni cagando esta casaca Está así Le digo Ni cagando Nos ha cagado la japonesa Al tipo de cambio Es más o menos Como 1.250 euros Más o menos Sí, fácil Por ahí La hueva es que Yo digo No, esta huevona Mira acá mi casa Cuando he hecho 1.250 euros La hueva es que ya Le digo Pérate Voy a buscar la dirección De esta concha Dónde está Pero primero voy a buscar Cuánto está esta mierda Para ir con la verdad A enfrentarla Busqué Casaca Moncler Acá tenía la etiqueta Me acordé Para ver el modelo Busqué modelo Plim, plim, plim Pa ¿Cómo sale? Cuatro mil quinientos Decía Pues agarro Le digo Puta si está Si tú Hueva Me dice ¿Qué? No hay forma Ya está Hermano Y lo llamo Y le cuento Peggyston Se acabó La risa Tres cuadras Pero hay huevas Que me joden Primero Primero Así Primero Que la casaca Se llama Moncler Nombre de jabón En Perú No conocen Nadie le va a creer Esa huevona Decir Mira mi casaca Cuatro mil ¿Qué chucha Tu huevada Con jabón? Esa huevada De jabón Te has canjeado Con tres cajas Te has canjeado Lo seguro Lo que me jode Es que yo Le he cagado Desde el pasado Sin saberlo Mis pasos Los cerré Antes de venir Porque mi lógica Fue Voy a pagar Todas mis deudas Si yo hubiese dejado Esa tarjeta Reventada Como estaba Al momento De pagarle A la china La china Me hubiese rechazado La tarjeta Pero lo hice Todo mal Desde el principio Todo mal Y esa coche Me estaba jodiendo Por una zapatilla Luis Butón Que yo le dije Nunca en tu puta vida Te voy a comprar Samir Ataba a seis mil Soles Y le he comprado Su huevada ¿Sabes qué es lo que más me jodió de tu vida? ¿Qué hermano? Cuando me encontré contigo Ella ya estaba con la casaca Y le dijo a tu flaca Ay Me hubiese comprado uno así Pero ¿sabes qué? Me alivió Ligeramente Ligeramente Porque esa agua Lo va a pagar Por los próximos Treinta y seis meses Que eso fue en Japón Y cuando llegué a Italia Hay un cruce en Italia Que tú me vas a entender Llegué a Italia Hay un cruce Donde están los huevos del toro Donde está Gucci El Corzo Victor Victorio Victor Manuel No sé qué chucha No lo sé Están todas las tiendas fichas Italia País de la moda Ahí está Todas En Milán Todas las tiendas pitucas Están Prada Gucci Luis Butón Todas esas mierdas están ahí Al fondo Ahí Al costado de Gucci Moncler Que hasta antes de verla Yo no sabía Nunca en mi puta vida Había escuchado Moncler Y no sabes cómo Salte El hija Hermano Mira, 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 mira Mira Quiero que mire Ahí al costado de Gucci Mira, mira, mira Qué cosa hermano Qué cosa Mi flaca Qué cosa Parate ahí Tómate una foto Con Chato Mare Porque Espera La casa que mi novia Valía 30 euros Nomás Está bien A veces uno la caga Solamente hay que decir algo Amigos Esto fue Hablando Huevadas Nos vemos Cuídense Chau Chau Gracias Chau 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 Chau